¡Ay, Dios mío! 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 ¿Estás listo en el viernes? ¡El quiero un guión! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y Dios mío! Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, gracias. ¡Michael, vamos! ¿Estamos listos? ¿Estás listos? ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¿Por qué ha pasado mucho panico? ¿Por qué ha pasado mucho panico? Así que, ¿estás listo para la última ronda de la competición? ¡Make some noise! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1 Thank you so, 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 so much You are amazing